Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay algo que yo no puedo soportar en mi vida, que es ver documentos del ayuntamiento de Estepona y de muchos ayuntamientos que están mal escritos. Entonces, dos cosas hoy. Con vosotros voy a pasar de escribir, voy a coger el texto que ya tengo, ¿vale? Y lo voy a poner bonito. La escritura de una historia de terror, os voy a explicar la historia de terror más pequeña, pero yo quiero que la vuestra tenga 200 palabras, ¿vale? 200 palabras, el número de palabras se ve aquí abajo. Y si lo vais a usar, chas GPT, pues detectores de chas GPT. Yo se lo voy a pasar y si me dice que está hecho por chas GPT, mala suerte. Puede que sea un falso positivo, os fastidiáis si es un falso positivo. Luego, por favor, hacerle un poquito de zoom. Y luego, historia de terror. El título. Es que no... Voy a hacer una de dos líneas. Tres líneas, venga. El... Que ya que he hablado de que el móvil es malo. El móvil, asesino. Intro, escribo mi nombre, que se sepa que lo he hecho yo. Un par de veces intro. Esto lo voy a poner. Centrado, voy a poner la lupa porque estáis viendo un gruño o lo veis todo. César, ¿tú ves algo, no? Sí, sí. De la pizarra. Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacer como que no me lo creo. Izquierda, derecha, centrada. ¿Vale? Luego veremos justificar. Pero lo hemos visto ya, profe, que ya lo sé, pero no lo usáis. Y luego que sí, que sois nativos digitales, habéis usado el móvil o sacando ahí, no sabéis. Realmente no sabéis. Le voy a cambiar el formato, le voy a poner en negrita, en cursiva, le voy a cambiar el tipo de letra. Y voy a poner esta. Le voy a poner un pelín más grande. ¿Vale? Voy a hacer dos párrafos. Primero voy a escribir las tildes dándole a la derecha de la ñ la tecla, luego a la letra. Érase una vez un niño que cogió un móvil. Fin. Porque ya no tenía vida, no tenía nada, no tenía amigos, no tenía... Es que yo tengo amigos, bueno. Pídele dinero. Era hace una vez un niño que cogió un móvil. Es que es la misma historia que antes. Un móvil. Bueno, es por escribir algo, ¿vale? Esto no tiene valor narrativo ninguno. Bueno, al principio lo usaba poco, pero pronto lo empezó a usar más, hasta que llegó un momento en que no hacía otra cosa. Punto. Otro párrafo. Un día instaló una app que se llamaba Dentro. Que simulaba un entorno virtual en el que te podías mover, en el que te podías crear un avatar, moverte e interactuar con personas. Esto os pomete párrafo, ¿vale? Me había equivocado con personas. Usaba tanto tiempo la app que estaba más tiempo dentro de ella que... Hablando que viviendo en el mundo real. Jugaba, la usaba mientras comía con sus padres, mientras sacaba a su perro. Mientras, antes de dormir. Para ver si alguien había hablado con él. Al levantarse. Para ver qué había ocurrido de noche. Era hora de dormir. Puso la... La luz del móvil. ¿Cómo sería? Aumentó de nivel. Fue haciéndose cada vez más intensa. Hasta que cubrió todo el cuerpo del niño. De pronto... De pronto... El niño... De pronto el niño fue... Tragado por el móvil. Cuya luz se apagó. Cayó sobre la cama. Ya está. Tampoco es... Una cosa. Tres cosas. Y la cuarta después. Tres cosas que es lo único que tenéis que hacer. Primero, seleccionar todo. Luego, para que no veas. Izquierda. Derecha. No. Centrado. Tampoco. Justificar la línea por los dos lados. Y esto es lo que yo leo. Documento del ayuntamiento. Levanta la cabeza. No estás durmiendo. Que están así. Y yo eso no lo puedo ver. No están alineados. Están mal hechos. Justificar luego la sangre de primera línea. Que este tirado que hay aquí. Para que la línea de cada párrafo quede un poquito a la derecha. ¿Vale? Y ahora yo tengo que entregar algo. Y esto ocupa muy poco. ¿A que sí? Yo quiero que ocupe más. Está feo. Pero también las reglas te pueden decir que el interlineado sea tal. Si tenéis que entregar algo. Que lo vais a tener que entregar. Ajustar interlineado. Dos. Para mí es mucho. ¿Vale? Pero uno y medio. Quedan separaditas. A la hora de leer más fácil. Bueno. Vuelvo a hacerlo. Deshacer. 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 Otra vez. Yo primero lo escribo. Hay gente que le da formato mientras escribe. Yo primero lo escribo. Y luego ya lo pongo bonito. Otra vez. Tres. Uno. Epre quintén. Justificar. Dos. Esta referencia tampoco la pillaréis. Dos. El cruzadito. La sangría. Justificar la sangría. Tres. El maquillazo. Maquillazo el interlineado. Y cuatro. ¿Cuál es el cuatro? Ortografía. Venga. El otro día solo las dos de Robocos seguía las dos primeras en la tele. Qué grande. El director. Bueno. Pues ortografía hasta aquí. No. Ortografía. F7. Agarra la burribete. Le doy aquí y le doy a F7. Y ahora me va diciendo. Más cerquita. Ah. No la tiene. Le digo añadir al diccionario. ¿Vale? ¿Por qué no viene al diccionario? ¿Esa continúa desde el principio? Sí. Personas. Sugerencia. Perrona. Tene cuidado y leemos. Yo muchas veces le doy a corregir el tirón y la primera no es la mejor. Personas. ¿Ya? Había más errores. Claro. Ah, ah, ah. Ve. A eso iba. ¿Por qué este error me lo he saltado? Porque esto se queda. Yo lo he visto ayer en una. En un partido de baloncesto. La habían hecho. La habían corregido. Pero había una palabra que estaba bien. Habían pasado la ortografía. Pero como esa palabra estaba bien escrita. No la habían revisado. Entonces se habían quedado con el error. Entonces. Hace falta leerlo otra vez. Y lo de trabajado. ¿Dónde? En el web. Trabajado. Esa queda regular. ¿Por qué se revisan los textos a otra persona? Porque tú no te das cuenta. No me gusta cómo ha quedado. Yo pondría. De pronto el niño fue tragado por el móvil. Que cayó. Sobre el colchón. Mientras. Su luz se apagaba. Poco a poco. En la pantalla. Se podía ver. Al niño. Gritando. Socorro. Y golpeando. No me gusta. Pero bueno. El filo voy a poner centrado también. No me... Es que no. Es que hay que tener más tiempo para esto. Bueno. Pues me vais a escribir uno. Voy a poner la tarea. No os da tiempo. Tiene que ser individual. Y no le puedes dedicar más de 20 minutos. ¿Por qué no? Esto tiene 182 palabras. Yo con 100 palabras va que chuta. Que no sale muy bien. Yo no voy a juzgar si está bien escrito o no. Lo único que voy a juzgar es que tenga. El título alineado. Aquí. Repito otra vez. Terminado. No, no. Sangría. Justificado. Interlineado. Eso es lo que voy a juzgar. No juzguéis. No sabéis escribir. Yo tampoco. ¿Vale? Pero si tú no te pones a escribir. No sabes si te gusta hacerlo. Si te gustaría aprender más. ¿Qué? ¿Cuántas palabras escuchas? 100. Sí. Yo sé que esa GPT lo pone y os genera 2000. Pero yo no quiero eso. Que sale mal. Es que no es fácil hacer una historia que dé miedo. Lo último. La historia más corta que yo conozco es el último hombre sobre la tierra que estaba sentado en una habitación. Alguien, algo pegó a la puerta. Esto puede ser una historia de terror. Si va a morir el último hombre sobre la tierra, puede ser una historia de amor. Puede ser una mujer. Puede ser, o puede ser otro chico. Puede ser un robot que le pueda crear clones de él femenino y que se recupere la especie. Depende. Pero esto es una historia.